¿Qué pasó con su abogado? ¿Le renunció a la...? Así es, han renunciado a los abogados. ¿Cuál ha sido la razón? Bueno, no tengo la razón todavía. ¿En qué momento le han comunicado sobre la renuncia? Hace tres, cuatro días aproximadamente. Hace cuatro días. ¿El señor Roger Arellano nunca más va a estar ya en su defensa? Claro, él ha renunciado, pues por eso, porque... ¿Solamente para este caso o para otros también? No, para todos, para todos. ¿Para todos los casos? ¿No le explicaron las razones, motivos y frustradas? No, le conozco de eso. ¿Hace cuatro días no tuvo tiempo para buscar otro abogado? No, pero acá me van a poner ya un abogado. ¿Pero eso no lo pone usted de repente un poco como en desventaja al fiscal que está pasando? No, yo creo que son abogados, ¿no? Y están para defender. No tengo ningún problema. ¿Usted se declara inocente? Por supuesto. Al solicitar una de la presencia de un abogado de oficio, ¿no? Muchos calificarían como una argucia judicial para que esto se alargue un poco más el proceso, el plazo? No, 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 no tengo conocimiento, pero no tengo abogado y por eso hemos tomado uno de aquí. ¿Usted va a seguir guardando silencio en este proceso o va a hablar el día de hoy? Bueno, vamos a hablar, vamos a explicar cuál es el tema, ¿no? Porque también tengo derecho a defenderme. ¿Usted ha preferido estar hoy en la audiencia, lejos de estar en Chimbote, recibiendo a los ministros de Justicia y de Economía y Finanzas? Así es, el día de hoy justamente ellos han estado, pero el equipo que tenemos en la región Ancash han ido a recibir. Así es. Gobernador, dentro de la sustentación de tanto el Ministerio Público como la documentación presentada, indican que no aparece esa institución en la cual estudió en Chile. No existió ni ha existido. Bueno, yo tampoco no tengo idea de qué es lo que ha pasado con el instituto, ¿no? Pero yo tengo experiencia, mi rubro es eso, me dedico a la gastronomía. ¿Cuántos años estudió usted en el instituto que le dieron su certificado? No es instituto, es un centro de capacitación. ¿A cuándo? Dos años. Dos años. Y aprendió mucho usted ahí. Así es, yo creo que más se aprende en la práctica, ¿no? Porque mis padres son gastronómicos. Y ellos, pues, desde niño he crecido ahí, y sé, pues, ¿no? O sea, usted es chef internacional. Así es. Y si gustan, les invito al recreo de Don Quique para yo mismo prepararle la comida. Por ejemplo, un potaje que... Así es, para disgustar todos los casos. ¿Qué potaje es su preferido, el que le sale mejor? Comida criolla. ¿Uno en especial? Me sale el arroz con pato. El arroz con pato. Así es. Gracias.